Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de noticias de Cotillados TV. Tenemos información de última hora y es que el artista Yemil envía un mensaje a sus fanáticos desde la prisión. Escuchemos qué es lo que nos dice Yemil. ¡El chigri, 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 chigri! Esto va para todos mis fanbase, para todos mis fanáticos, para todos los fieles. Espero que sigan pendientes de estas jodiendas, que esto no se acaba. Hay un dios de oportunidades, y hay un estudio lleno de músicas para ustedes. Y hay un Yemil que los quiere y los extraña, y espero que sigan firmes conmigo. Con el chigri, 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 chigri. La disquera del artista Yemil dejó este comunicado. Por medio de la presente queremos informar como compañía disquera del artista Yerick Navarro, Aka Yemil, debido a la situación legal en la que se encuentra atravesando él actualmente. Ningún tema o colaboración puede salir sin ser autorizado por nuestra compañía disquera VLA Music. O sea, que la persona que haga alguna canción del artista Yemil, o saque alguna colaboración que ya han hecho antes, esa canción va a ser tumbada de todas las plataformas digitales. Es lo que está dando a entender este comunicado oficial. Me pregunto, ¿qué pasará entonces con el tema que ya había grabado con el Tachi y otros artistas? Por otra parte, el dueño de la disquera VLA Music deja este comunicado a todos los fanáticos de Yemil. Escuchemos. Buenos días, buenos días, mi gente. Estoy pasando por aquí para dejarles saber que ya nuestros abogados están trabajando en el caso de Yemil. Así que, para todas esas personas que están preocupadas, así que ya los abogados están trabajando en esas cuestiones. Y para dejarles saber que Yemil no va a estar enchilado el 19, pero sí van a estar todos los artistas mencionados en la lista. Y lo que queremos es que todos ustedes vayan para allá y canten todas sus canciones como si él estuviese ahí, porque él va a estar ahí. Va a tener un espacio donde sus canciones se van a estar poniendo en ese momento. Y ese mismo día vamos a escuchar por primera vez la canción de Yemil junto a Coscuyuela. Así que los esperamos ahí. Yo voy a estar presente y vamos a estar cantando todas sus canciones para que él no escuche desde la prisión. Y recuerden, nadie es perfecto en esta vida. Yemil ha cometido errores y está arrepentido. Así que...